Un arma de doble filo, dicen, el gas pimienta sí puede ser usado para defenderse, pero lo cierto que también es para agredir. Hoy el tema está en discusión. No existe una prohibición para el uso o la aportación de gas pimienta. El Código Penal no te prohíbe y ante la falta de prohibición existe una máxima jurídica que si no está prohibido, está permitido.